Siempre tú estás ahí Siempre cerca de mí, siempre tú Como el sol se une al mar Mi vida a ti unida está Buscar a donde nace el tiempo Poder volver a sonreír Dejar esta soledad Sin ti Siempre tú me haces feliz Y tus manos corren por mi piel Otra vez vuelvo a sentir La brisa que me hace vivir Buscar a donde nace el tiempo Poder volver a sonreír Dejar esta soledad Sin ti Dejar esta soledad Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti